¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta bienvenida siento el orgullo de estar con autoridades tan importantes de la educación. Para nosotros, y me pongo representando a todos los directores que están presentes, es muy lindo poder compartir con todos aquellos que están trabajando en un poder de educación. Hoy, el acto que tenemos en esta escuela tan hermosa, que se la debemos a nuestro plan 700 escuelas, recibido en el Ministerio de Educación. Tengo que decirles como autoridad de la escuela que he recibido en forma constante y permanente aportes desde el Ministerio y han hecho posible que nuestros alumnos cuenten con esos recursos tan necesarios para una educación de calidad. Y puedo y tengo cerquita a responsables que trabajaron para ellos. Por eso, a veces uno escribe, envía una nota agradeciendo, pero no es lo mismo. Como decirles, gracias por trabajar por nuestros alumnos, por todos aquellos que se acercan a la escuela, a superarse, a encontrar un progreso futuro. Por ejemplo, también tengo que agradecer a todas las autoridades, inspectores, personal de Secretaría de Asuntos Docentes, Consejo Escolar, a todos aquellos que día a día nos apoyan y trabajamos en equipo para que nuestra educación sea cada día mejor. Y con el más grande de mis agradecimiento, también quiero recordarles dos cositas a todos, sobre todo a los docentes que estamos presentes. Hoy el Estado se ha hecho presente con recursos. El Estado nos ha brindado una ley que nos permite mejorar nuestra educación, que ahora hay que pensar en los recursos humanos. Creo que cada uno de nosotros, desde las máximas autoridades, aquellos que estamos en el aula con nuestros alumnos, tenemos que ponerlo mejor. Porque es la manera de que ese chiquito, no tan chiquito, joven y adulto, reciba lo que merecen recibir. Y también hay que ser agradecido, porque generalmente reclamamos, creo que también es momento de decir gracias y tener reconocimientos. Por eso, desde nuestra humilde escuela, yo le voy a pedir a tres delegados de mi escuela que se acerquen y tengan un pequeño presente hacia las autoridades que nos visitan. Muchas gracias, alumnos. Los alumnos de la Escuela de Educación Media Nº 5 hacen entrega de un presente y un diploma correspondiente al señor Ministro de Educación, profesor Alberto Sineone, al señor Director de Deporte Social de la Nación, señor Luis Vibona, y al señor Jaime Persi, jefe de gabinete. Gracias. 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 Buenas tardes. Directivos, padres, Jimmy, Graciela, gracias por permitirnos estar acá. Alberto, ministro, muchas gracias. Gracias. En realidad, en el desarrollo, ¿no? Las palabras de Graciela, yo veía que hay una sola forma de funcionar. Nación, provincia y municipio, es el único camino para seguir y para recorrer, más cuando hoy la presencia del ministro avala más que nunca. Hoy nuestro país tiene el presupuesto en la educación más alto de la historia, ni ver lo que está pasando en países vecinos, ¿no? Lo que ha cambiado en la Argentina, y pensar que, como decía Graciela, esta es una escuela más del plan de 700 escuelas. Yo creo que hay algo fundamental que nos une a todos los presentes y a los que no están. Todos defendemos la educación pública. Por eso, en nuestro planteo, constantemente insistimos que hay una necesidad de crear en nuestro municipio, a partir de diciembre, la dirección de educación con presupuesto propio, que va a ser la herramienta que nos permita articular más allá de nuestro consejo escolar y profundizar este modelo de país en Malvinas y Argentinas. La creación de una escuela de oficio, una necesidad para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, contemplando la demanda en nuestro parque de más de 500 industrias. Y también, por sobre todas las cosas, entendiendo que la realidad de Malvinas y Argentinas es totalmente distinta a la que vivimos en el vivo General Sarmiento. Cuando se divide en otro distrito, en el año 95, General Sarmiento se divide con un presupuesto menor a 60 millones de pesos para un millón de habitantes. La realidad de Malvinas y Argentina, con la administración de Cristina Fernández de Kirchner, es que hoy administra un presupuesto de 550 millones de pesos para 350 mil. Entonces, obviamente que hace falta combatir la inseguridad que vivimos en nuestras calles, más allá de traer el destacamiento de gendarmería y triplicar el presupuesto de seguridad, sin ninguna duda, por lo que hay que trabajar es por la inclusión social. Deporte, cultura y educación van a ser los ejes a futuro para seguir. Así que yo quiero agradecerles profundamente esta posibilidad de estar acá en el lugar donde nací como director de deportes. Hace pocos días pudimos inaugurar un paramilito a Alicia Kirchner acá en Belén Escobar, la primera escuela de capacitación para técnicos del Club de Barrio. Y desde ahí, se va a articular ese premio de cuatro hectáreas con todas las escuelas de nuestra región. Y hace tres años, desde la dirección de las dedicaciones, pudimos articular con todas las cooperadoras de distintas escuelas, de distintos lugares del país, para proveerlas de la computadora. Y hoy aquí, no me cabe ninguna duda, que con la presencia de Alberto, Malvinas Argentinas empieza a fortalecerse cada vez más en este país que viene, y sin ninguna duda se profundice Malvinas Argentinas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. El Ministerio de Educación Nacional lleva distribuidos, desde el año 2003, más de 40 millones de libros en todos los niveles educativos. Hasta el momento fueron distribuidas 11.200 colecciones literarias de nivel inicial. Estas colecciones se componen de casi 100 títulos, seleccionados por especialistas de literatura infantil. De esta forma, el Estado Nacional desarrolla líneas de acción pendientes a incorporar a los chicos más pequeños al maravilloso mundo de la lectura. Al conseguido, se procederá a la entrega simbólica de libros de colecciones literarias de nivel nacional. Se invita a las autoridades, en primer lugar, al director de deporte social, señor Luis Vigona, quien hará la entrega del Jardín 913. Recibe su directora, García Begoña. Se invita a la directora del Jardín 904, Claudia Rojas, quien hará entrega el jefe de gabinete, señor Jaime Persi. Adelante, vice-directora. Se invita a la directora del Jardín 908, Figueroa Gabriela. Hará entrega el señor ministro de Educación, profesor Alberto Sileoni. En 2011, los alumnos de escuelas primarias recibieron un total de 2.545.236 ejemplares. La composición de la colección es de 159 títulos. De esta manera, el Estado garantiza una educación de calidad para todos y todas y asegura las condiciones necesarias que contribuyen al ejercicio de este derecho. Se procederá a la entrega simbólica de colecciones literarias de nivel primario. Reciben, en representación de las escuelas primarias, la escuela primaria número 31. Recibe su directora, Alejandra Villalba. Entrega la directora de la Escuela de Educación Media número 5, profesora Graciela Mujoso. A continuación, recibe la directora, Sandra Marianelli, de la EPE número 7. Hace su entrega el ministro de Educación, profesor Alberto Sileoni. Se invita a la directora, Fabiana Wells, de la EPE número 38. Hace su entrega el señor Luis Vigona. El Ministerio de Educación de la Nación entiende que brindar estos recursos significa considerar a la escuela como un ámbito donde los chicos tengan las mismas posibilidades de desarrollo social y cultural. como un espacio para la participación y la inclusión. Los módulos incluyen herramientas didácticas como útiles para pizarrón, juegos para los momentos recreativos. Con ellos se busca acercar objetos con contenido de alto valor cultural que funcionen como disparadores de conocimientos, preguntas y relaciones fundamentales para el desarrollo integral de las personas. A continuación, se procederá a la entrega de módulos de aula y recreo a la sección. Acto seguido, logro a las personas que también nos acompañan. La señora Nora Perazone, director de la Escuela 30 y candidata a consejera escolar. A continuación, profesor Rubén Lula, inspector regional. Acto seguido, en la Escuela de Educación Media número 5, habla el señor Ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileone. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar acá con Graciela, estar con Luis, nuestro compañero del Gabinete Nacional y candidato, estar con supervisores, con directores, con queridos docentes, con papás. Saludar a los chicos que tienen el extraordinario honor de llevar la bandera nacional. La verdad que para nosotros es un día de fiesta. También reconocer y saludar siempre a mismos compañeros de esta provincia, a las organizaciones geniales que siempre apoyan. traer el saludo de nuestra Presidenta, Cristina Fernández, que siempre está presente. Aquí está la voluntad y la decisión del Estado Nacional. Yo cuando entré me quedé conmovido por la escuela. Es una escuela muy linda y es la escuela que nosotros queremos para nuestros hijos. aquí en esta localidad o cualquier localidad de la extensísima geografía argentina. Y esta escuela es una de las 1.800 que van a ver en todo el Estado Nacional terminadas a fin de año. Y estos libros son parte de algo más de 40 millones de libros. Yo quiero destacar algo cuando los directores, los profesores, las directoras vienen y nos agradecen los libros, nos agradecen las bicicletas, lo hacen con una alegría y no se lo llevan a su casa. La verdad que no se lo llevan los libros a su casa. Es la alegría tan profunda de estos educadores que quieren la mejor educación para todos los chicos de la Argentina, para los 11 millones de chicos de la Argentina. Y yo quiero destacarlo porque aquí está el Estado y aquí también está la sociedad. En este excelente salón de usos múltiples, gimnasio, no sé cómo lo utilizan. Acá hay una alianza que es indestructible, que es los docentes que se han bancado cuando el Estado desaparecía a los papás. Yo le pido a los papás y sé que hay aquí papás y cooperadores que le ponen mucho el hombro a la escuela. Porque a los papás nos tienen que ayudar, no tiene que ocurrir más lo que ocurrió ayer en el Tragamiño con un senador. Porque por supuesto nosotros no competimos con la familia, nosotros decimos que la primera formadora es la familia, a la mesa familiar, ahí se construye una biografía extraordinaria para nuestros pibes. Pero después de esa primera socialización, el adulto que mejor puede educar, el que más efectivamente puede colaborar en la emancipación de nuestros hijos es el docente, es el maestro. Entonces hay que ayudarlos. Yo quiero, en ese docente agredido, no voy a hablar de esto toda la tarde, pero digo, atrás de él está la representación de los 900.000 docentes argentinos, porque yo lo escuché y hay una salida después de un impacto agresivo como ese, ¿no? Y la salida puede ser la nostalgia, es decir, hay que eliminar a todos estos pibes de la escuela. Y ese docente dijo, no, ratifico el valor de una ley que hace que todos los chicos estén adentro de la escuela, que es la inclusión, porque no hay... Porque no hay exclusión más grande y dolorosa que la exclusión del conocimiento. Entonces, esto también venimos a celebrar en esta querida escuela con todos ustedes, a recordar que la sociedad argentina en su conjunto ha construido una ley de educación que dice que la educación y el conocimiento son bienes públicos, son derechos personales y sociales garantizados por el Estado. Y recién se acaba de hacer una referencia a lo que están pasando otros hermanos de países limítrofes. Hay una pregunta, hay una afirmación y una pregunta que anda circulando. Alguien dice, alguien muy importante, dice, bueno, nada es gratis, alguien tiene que pagar. Y nosotros decimos, en la Argentina, es cierto, nada es gratis, en la Argentina la educación la paga el Estado. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Para nuestros hijos, lo que queremos para nuestros hijos, lo queremos para los 11 millones de años. Por eso, la verdad es que para nosotros, estamos varios compañeros del Ministerio, Jaime Persín y otros tantos que siempre están colaborando con nosotros. Para nosotros es realmente un honor estar aquí con todos ustedes. venimos también explícitamente a acompañarlo a Luis, porque creemos que este proyecto ha habido una remera, ha habido una remera por ahí que se refería, como decía, a la Nación, a la provincia y al municipio. Y nosotros creemos que Cristina en este municipio es Luis Vigona y por eso venimos. Y lo único que yo decimos, a valor. Hay una señora que viene hablando justo a la comunidad de un acto que se cortó con nosotros. Lo último que digo de corazón, si estuviera acá Cristina, diría, los derechos no se agradecen. Los derechos se percen, como decía Graciela, todos los días como hacen ustedes, con más responsabilidad, con más compromiso para construir una mejor escuela, que es construir una mejor sociedad. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor Ministro de Educación de la Educación, profesor Alberto Azzolio. Muchísimas gracias. Nos ponemos de pie y con un cortísimo aplauso les pedimos a la bandera de ceremonias que nos han acompañado durante todo este año.